Las mujeres regias Son como el cerro de la silla Espectaculares, majestuosas, sabrosas como el cabrito Dulces como las glorias de Linares Jugosas y estupendas como las naranjas de Montemorelos Divertidas como una carne asada con los cuates Volubles como nuestro clima De mucha belleza como cada uno de los hermosos rincones de nuestro estado Trabajadoras, inteligentes, sobresalientes, firmes y aguantadoras Que ni un huracán las derrota Así es una mujer regia Gracias por ver el video